Y échale, Guachimanco y Floppa Guerrero, con el grupo Estrellas de la Cumbia. ¡Hueba! Y échale, la leyenda del barrio, su sonido misterio. De Francisco y Miguel Romero, ¡sapa! Miguel Ríos, su sonido, su sonido latino. ¡Hueba! De Biblia, de Nueva York, su sonido llamador. De Juan Ortega, ¡gosa! Y esta es, la danza, los sonidos de Guerrero. ¡Sapa! ¡Sigua, sigua, 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 sigua! ¡El inalcanzable! ¡Sonido a Mister Cuervo! ¡Juan Miguel Gosa! ¡Incomparable de los sonidos! ¡Incanzable latino! ¡Lorento Flores! ¡Samba! ¡Gosa! ¡Lorento Flores! ¡Lorento Flores! ¡Lorento Flores! ¡Fuera! Y este es el tambor. ¡Lorento Flores! Estrellas de la Cucumbia La pequeña sonidera El topo guerrero Cuentos escándalos Goza Estrellas de la Cucumbia La sombra récord En Pancata Nueva Chow Silwa, 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 silwa Cuentos monarca Juan Moreno Sonido Madison La leyenda del barrio Sonido Misterio Y sonido Mister Cuervo En Cuachimaco Guerrero Goza Y esta es la danza de los sonidos de Guerrero Silwa, 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 silwa Con el grupo Sonido Llamador En el show Nueva Chow Goza Guachimaco Guamuch Llamas Guerrero La ventala Raquitepec Xochitl Todo Guerrero Con el grupo Cucumbia Y esta es la danza de los sonidos de Guerrero Schictions de Info Se hacen las radicalidades Gracias.